¿Cuál es la situación que se está manejando en estos momentos por parte de bomberos en los momentos en que estamos en temporada que puede provocar inundaciones en diversas partes de la ciudad? Las limpiezas son programadas, obviamente el trabajo principal de la labor de protección civil y de bomberos en el momento que está sucediendo es ir a desensolvarla cuando las lluvias aumentan, es cuando más se mantiene. A la gente que nos está escuchando, que no deposite la basura en las calles, que la saque a las horas que son pertinentes para que el camión de la basura se la lleve y la gente que está construyendo que su material lo levante o lo ubique con algún tipo de protección para que no se riegue con la lluvia. Gracias.